Comienzo del libro del Génesis. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe sobre la faz del abismo en la tiniebla, y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, a la tiniebla noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios que exista una bóveda entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda, y separó las aguas de debajo de la bóveda, de las aguas de encima de la bóveda. Y así fue, y llamó Dios a la bóveda cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezcan los continentes. Y así fue. Y llamó Dios a los continentes tierra, y a la masa de las aguas la llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, Verdee la tierra hierba verde, que engendren semilla, y árboles frutales, que den frutos sobre su especie, y lleven semilla sobre la tierra. Y así fue. La tierra brotó hierba verde, que engendraba semilla según su especie, y árboles que daban fruto, y llevaban semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Y dijo Dios, que existan lumbreras en la bóveda del cielo, para separar el día de la noche, para enseñar a las fiestas, los días y los años. Y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios dos lumbreras, para regir la noche y las estrellas. Y las puso Dios en la bóveda del cielo, para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche. Para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. El Señor goce con sus obras. El Señor goce con sus obras. Bendice alma mía, al Señor Dios mío, que grande eres. Tú vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. El Señor goce con sus obras. Asentaste la tierra sobre sus cimientos, y no vacilará jamás. La cubriste con el manto del océano. Y las aguas se posaron sobre las montañas. El Señor goce con sus obras. De los manantiales saca los ríos, para que fluyan entre los montes. Junto a ellos habitan las aves del cielo, y entre las frondas se oye su canto. El Señor goce con sus obras. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice alma mía, al Señor. El Señor goce con sus obras. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Lectio Sancti Evangelii Secundum Marco. Gloria a ti, Viena. En aquel tiempo, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la travesía, tocaron tierra en Genezaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos los reconocieron, y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente donde estaba Jesús, les llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza, y les rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto. Y los que lo tocaban se ponían sanos. El día de hoy, observamos el memorial de San Pedro Bautista, San Pablo Miki y sus compañeros. La familia franciscana pone énfasis en esta figura de San Pedro Bautista porque él era un fraile franciscano. Los jesuitas ponen más énfasis en San Pablo Miki porque era un catequista jesuita. La Iglesia Universal identifica la fiesta simplemente como San Pablo Miki y compañeros, así que pueden ver quién ganó. Las jesuitas tuvieron un poco más de influencia, pero entre ellos, la fiesta de hoy en particular, este es el primer grupo de mártires japoneses que perdieron sus vidas, y miles perdieron sus vidas a lo largo de dos siglos. Pero este es el comienzo de la persecución de los cristianos. Y en total aproximadamente San Pedro Bautista tendría como 25 compañeros con él. Ese es el número que tenemos en estos santos el día de hoy. Y la gran mayoría de ellos eran de la primera orden de San Francisco y la orden terciaria. Había tres sacerdotes franciscanos, un seminarista, dos hermanos laicos, y toda una cantidad de terciarios de franciscanos de la tercera orden, y luego tres jesuitas que están incluidos en este grupo. Pero fue alrededor del año 1592 que el dictador militar del Japón tenía planes de invadir y conquistar las Filipinas. Las islas filipinas en aquella época estaban bajo el dominio de la corona española. Así que el rey Felipe II de España necesitaba enviar a alguien para representarlo, un embajador, para tratar de hacer la paz. Y él estaba consciente. Él sabía de Pedro Bautista y sus antecedentes. Pedro Bautista era de España. Y él era un hombre estudioso, educado, respetado por su santidad, por vivir una vida muy santa. Así que fue enviado por el rey para ser el embajador, para reconciliar las cosas con este dictador militar en Japón. Y lo hizo. Le fue posible impedir esta invasión de las islas filipinas. Y durante el transcurso de sus negociaciones, de hecho, él convenció que el dictador militar le permitiese a él y algunos de sus hermanos empezasen a evangelizar en el Japón y a compartir la enseñanza del cristianismo, el mensaje del evangelio. De hecho, el dictador militar en cierto momento les ofreció un templo en su ciudad. Les dijo que era un templo abandonado. Se los entregó para que pudiesen convertirlo en iglesia. Y San Pedro Bautista y sus compañeros tuvieron mucho éxito en fundar un número de monasterios. fundaron iglesias y hospitales y pudieron convertir y traer a cientos de personas a la fe cristiana y bautizarlos. Pero luego tenemos otros líderes japoneses, de manera similar a los jefes de la mafia, por llamarle así, que convencen al dictador militar que estos misioneros no se estaban portando bien y que lo que de verdad querían hacer era derrocarlo y entregarle Japón a España. Así que tenemos este dictador militar que se siente amenazado. Así que miran a los misioneros, acusan a los misioneros de ser subversivos, de tratar de socavar su autoridad. Así que entonces cambia su bondad hacia ellos y ordena que sean encarcelados y finalmente ejecutados. Fue el 3 de enero de 1597 que San Pedro Bautista, San Pablo Miki y sus compañeros fueron arrastrados a la plaza principal de la ciudad y se les leyó su sentencia que habían de ser crucificados y se les cortó parte de la oreja. No sé exactamente cuál es el significado de eso, aparte de ser tortura, pero parte de la oreja izquierda se les cortó a cada uno de ellos, de manera que les corría sangre por la cara. Eso se consideraba algo que era una vergüenza y los llevaron alrededor del pueblo en unas carretas mientras la gente gritaba cosas horribles y los trataban de una forma muy ofensiva. Al día siguiente fueron sacados nuevamente, amarrados y puestos en esas carretas y llevados a Nagasaki. Y ese recorrido tomó cuatro semanas, lo cual fue una tortura. Cada ciudad por la que pasaban, no solamente eran ridiculizados, sino tratados horriblemente. Y los guardias los atormentaban y los perseguían también. Así que tuvieron que sufrir mucho. Y cuando llegaron a Nagasaki, el 5 de febrero, había cruces erigidas en la ladera de una colina para cada uno de ellos. Así que ahí fueron colgados para que murieran. Y el recuento de su martirio dice, Los mártires fueron llevados ahí inmediatamente y cada uno fue amarrado a su cruz. Con voces en alto, daban gracias a Dios por la gracia de ser permitidos morir como Cristo nuestro Señor. Y lo alababan con cantos e himnos. Mientras que los mártires estaban crucificados, Los verdugos atravesaban los cuerpos de cada uno con dos lanzas. El padre Pedro Bautista fue el último. Así que aquel que invitó a sus compañeros a ir a Japón y ayudarle a formar a los terciarios, tuvo que presenciar la muerte de sus hermanos antes de ser ejecutado. No quiero criticar a Hollywood. Creo que ya tienen bastante criticismo por sí solos. Pero hay una película cartelera que se llama Silencio, que tiene gran fervor cinemático, gran calidad. Muestra a Andrew Garfield excepcionalmente bien en esta película. Está ganando muy buenas críticas. Pero es una película de Martin Scorsese. El mismo que hizo la última tentación de Cristo. ¿Qué se puede esperar? Es católico, pero yo creo que enfoca esto de forma equivocada. Tengo entendido que en la película hay una escena en la que hay unos misioneros jesuitas que ven mártires, hombres y mujeres colgados en la cruz, dando sus vidas. Pero la película al final glorifica la apostasía. Por su temor a la persecución, niegan su fe, niegan a Cristo. Esto no es algo que buscamos glorificar. Cualquier persona en el momento de la tribulación, esa es la importancia de que recordemos a nuestros hermanos que sufren persecución por la fe. Hoy, en nuestra propia época, hay cristianos que se enfrentan a la muerte porque creen en Jesucristo. Y hemos de orar por ellos para que tengan fortaleza durante su tribulación, incluso hasta el punto de la muerte. Porque eso es lo que cada uno de nosotros desearía, que si nos estuviéramos enfrentando con algo similar, si estuviésemos dando testimonio por Cristo y debemos entregar nuestra vida por Él, o podemos optar por negarlo para salvar la vida. Todos miramos el testimonio de Pedro Bautista y Pablo Miki, sus compañeros, y todos decimos, yo quiero morir igual que ellos, yo quiero tener el coraje de dar ese testimonio. Es el testimonio más noble que podemos dar en nuestras vidas, morir como mártires. Los mártires son elevados entre todos los santos por esa corona que usan, porque dan testimonio de su fe, derramando su vida, su sangre por Cristo, aquel que entregó su vida por nosotros. Así que no es algo bueno glorificar la apostasía. Estoy seguro que la gente ha de disfrutar la película, pero el obispo Robert Barron ofreció una crítica de la película y dijo, quizás, tal vez, quizás, el director de la película quería que nos enfocásemos en los hombres y mujeres colgados en la cruz. Yo dudo mucho, dudo que se haya sido la intención del director, del cinematógrafo. Es una gran escena, pero, obviamente, queremos glorificar a esos hombres y mujeres que entregaron sus vidas. Y creo que podemos escuchar algo hermoso en los escritos de San Pedro Bautista, en los días antes de su martirio. Tenemos dos de sus cartas que han sobrevivido. Él sabía lo que se acercaba. Y él está hablando de la oportunidad para entrar al cielo. Y el deseo de que el Señor quería recompensar este testimonio de la fe. Él habla con mucho amor a aquellos a quienes les escribe y también les pide sus oraciones. Y esta es una de las cosas que él escribió el 4 de enero de aquel año. Aquellos que desean morir por Cristo, ahora tienen una oportunidad de oro. Creo que los fieles de esta región hubieran recibido gran consuelo si los religiosos de nuestra orden hubiesen estado aquí. Pero pueden estar seguros que mientras que el rey rija, los hombres de nuestro hábito no vivirán mucho tiempo en Japón, porque él ha de mandarlos rápidamente a la vida eterna. Que con la voluntad de Dios lleguemos ahí. Luego, el 2 de febrero, días antes de ser crucificados, antes de ser ejecutados, dice, queridos hermanos, ayúdenos con sus oraciones para que nuestra muerte sea aceptable a la majestad de Dios en el cielo, donde todos esperamos ir con la voluntad de Dios. Los recordamos. No hemos olvidado el amor de ustedes aquí. Los he amado y los sigo amando con todo mi corazón. Les deseo la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, queridos hermanos. Me despido porque ya no queda tiempo para hablar con ustedes hasta que nos veamos nuevamente en el cielo. Recuérdenme. Hasta que nos veamos nuevamente en el cielo. Esa es la visión, la única meta de aquel que está dispuesto a dar su vida por Cristo. Que pueda morir por Cristo aquí. Porque mi vida, la intención de mi vida es vivir con Dios en la eternidad. Que ese sea nuestro mismo enfoque y nuestro mismo deseo. Gracias. 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 Gracias.